Música 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 Muy buenas gente que tal estamos aquí, te lo de tus dos y chicos bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a mi canal bienvenidos a Lucky Block Pokémon que os enseño a ver, dejadelo aquí ah pues no, ya juego yo solo bueno chicos no se ha caído, adiós, bueno da igual bueno chicos vamos a darle caña, oye deja de tirarme Poké Balls, basta Master Ball es que subes Pokémon por postureo que son Poké Balls igual es el tipo Master Ball gilipollas, te veo por aquí tonto el culo tonto el culo y wey puta wey de churras cagalatas, bueno chicos espero que reventéis el botón de likes, espero que que os guste muchísimo esta serie de carreras de Lucky Block Pokémon y vamos a ver si me toca un legendario que va siendo ahora ya si, 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 si bueno, hoy no va a tocarlo espérate la ultima bueno, venga, tres el primero de mas, el primero eh, tres, dos, uno va a hacer toma mira que te ha tocado a mi me han tocado huevos blancos a mi una foca asi como grande no entiendo bueno, vamos a ver, siguiente bueno, esta mal, hay mejor que a mi no lo se, no lo se tampoco me voy a quejar, venga ostras no quiero un hoppip tío yo no quiero un hoppip yo quiero un legendario bueno, este, este es antiguo o mas tal es en plan es, es antiguo, es antiguillo oye, tu te capturas o que? bueno, no esta mal, no esta mal lo que me esta tocando me esta gustando suprima la coja tío, no me esta tocando nada bueno eh luego tenemos todo eso, mira que quedan un montón de pokeballs eh si, hoy quedan, hoy hay muchas uff, venga, tres, dos, uno y vaya mierdazo tío este que coño es oye, como, este parkour como se hace tío se llama velatrix que? se llama velatrix pero tío, si esta, esta es la de, la de harry potter hola velatrix pues no se da igual, uff venga, vamos en serio tío, mira me voy a poner madura oye, eh, vaca afuera ojo tío, estoy un poco, estoy un poco cabreandome, yo te aviso eh me tienes que ser un legendario ahora tío venga, vamos, vamos no en serio vale, ya estoy macho, que te ha tocado? un machirulo tío es Antonio a ver, yo no quiero que me toque otro que mi estropicio que ha hecho a ver, va oh, un galvántula, oye, tiene nombre guapo y todo oye, nos tiene que tocar de los nuevos legendarios venga, un legendario nuevo, va, un latios otro igual no, esto ya lo tengo, encima con más nivel o sea, me tiene que tocar otro igual otro trico tío, mira, yo paso de pillarlo otro trico? aquí no me ha tocado nada, sorprendo tiene que salir tío, un deoxis o algo así tío vamos mira, estoy de los cangrejos hoy, hasta las narices vamos oh, mira, pedazo legendario me ha tocado la verdad va, deoxis aquí y 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 es jesucristo pues venga me queda carambula pero es que tío me 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 meneo siempre vale 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 bien 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 muérete un rato ojo 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 es el momento va a pillar vamos creo que soy más rápido eh vamos a ver vale 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 creo que te queda uno no es el momento y están más o menos igual es el momento de ganar no 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 me mate no 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 vale se 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 escucha tirirín gano no vamos madre mía que ajustado que ajustado no tío oye espérate que hace aquí mucha mucha lluvia no sí un poquito sí madre mía te he ganado ha estado ajustadísima esta partida está super bien y ese se ha quedado ahí todo tieso mira lo pobre al estar apto madre mía bueno tío yo la verdad es que no sé tío aquí tienes al ganador tiranitar que no me puedo subir o sea nunca de mis pokemon me puedo subir tú eres mi gran amigo no no este lo olvidas sácalo tiranitar no no vale no vale eso este es el ganador de hoy es el ganador de hoy es el ganador de hoy este es el ganador de hoy no 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 eres mi gran el ganador de hoy es galvántula así que nada chicos espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy bueno el segundo vídeo de hoy porque antes habéis tenido otro que también con el señor Hardy madre mía hoy es el señor hoy es el día de Hardy en el canal jardomero lero 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 así que nada espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy espero que os reventéis a likes y chicos nos vemos mañana con más vídeos adiós adiós ostros ostros